Yo por necesidad, no había abusión, les digo. Bueno, agradecerle a todos los presentes en una reunión más de la Federación, creo que la anteúltima del año, así que espero que la pasen bien y seguramente las críticas van a estar igual. Agradecerle a todos y comenzar algo, ¿no? No, nadie va a traer sin nada. No, nadie va a traer sin nada. Gracias Luisito, muy amable. Muchas gracias a todos. Muy bien, señores. Comenzamos la reunión, señor secretario.